Y seguimos haciendo éxitos El Pequeño Eidani, Arch Production y toda la Dinastía Figueroa Soy tan feliz, amor mío Hoy estará a tu lado, muy contento estoy Hoy estará a tu lado, muy contento estoy Siempre por tus sentimientos Tú no poder estaría por ti Tú no poder estaría por ti Amor Nunca creí El poder El poder querer Tu dulzura de amor Amor Nunca olvidaría jamás Tu dulzura de amor Nunca olvidaría jamás Tu dulzura de amor Y este es un éxito más El sonido Atlántico Internacional El convertido a Cubencio en Guerre Échale, échale, échale sabor Y unidos cumbia Y unidos cumbia Tu dulzura de amor Tu dulzura de amor Amor Nunca creí El poder El poder El poder querer Tu dulzura de amor Nunca olvidaría jamás Tu dulzura de amor Nunca olvidaría jamás Tu dulzura de amor Con el chip Con el rato El afortunado El poder Tu dulzura Debe Qu background Unidos Gracias.